Para saldar otra deuda histórica, el gobierno brindará oportunidades laborales a miles de maestros interinos a fin de que opten a plazas por ley de salarios. Fiscalía General inicia un nuevo proceso judicial contra el dirigente del FMLN, Cifrido Reyes, esta vez por lavado de dinero, peculado y estafa agravada. Tras el anuncio del presidente Nayib Bukele, el Ministerio de Salud se dispone a ejecutar el masivo cambio de camas en todos los hospitales públicos del país. Y El Salvador pasa a la meta de dos millones y medio de vacunas aplicadas contra el COVID-19 y se mantiene por encima de países como México, Colombia y Panamá. Y mientras que en la página 10 destaca la crisis que se vive en Guatemala, que solo tiene vacunas para aplicarlas los próximos cinco días. De ahí el país vecino se queda sin absolutamente ninguna vacuna, una situación realmente crítica a la que se vive mientras le llueven los señalamientos al presidente Alejandro Yamate. Y así el panorama con El Salvador, a una cora y ya con impuestos. Más noticias respecto al anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la renovación de camas en todo el sistema de salud pública. El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, informó. Mañana, es decir hoy, inicia la distribución de las nuevas camas hospitalarias en todo el territorio nacional. Esperamos terminar su distribución en 15 días, dijo el mandatario. Y ahora pasamos al plano de salud y es que, de hecho, el gobierno está celebrando de que ya se superó la barrera de los dos millones de personas vacunadas en todo el territorio nacional. La meta, como usted recordará, es vacunar a 4.5 millones de salvadoreños antes de que el año finalice. Y este objetivo está cerca de cumplirse porque el ritmo de vacunación ha permitido que hasta la fecha se sobrepase prácticamente dos millones y medio. El ritmo de vacunación ha sido impecable. Con más de 2.5 millones de personas vacunadas entre el 17 de febrero y el 21 de junio, El Salvador sigue siendo líder en Centroamérica. Con esta cifra, se prevé que antes que finalice el año se inmunicen a 4.5 millones de salvadoreños. El ritmo acelerado permite que diariamente se apliquen entre 40.000 y 50.000 dosis en los 166 puntos de vacunación habilitados en todo el territorio nacional y que reúnen las condiciones y los estándares de calidad internacionales. Las gestiones del gobierno han permitido la adquisición de 11.4 millones de dosis. A la fecha se han recibido 13 lotes del antígeno contra el COVID-19 por la vía de compra directa con las farmacéuticas y a través del mecanismo COVAX. El plan de vacunación avanza y con ello también las estrategias para contener la enfermedad, con los tamizajes comunitarios y la campaña de concientización para no bajar la guardia y seguir implementando las medidas de bioseguridad. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Y el éxito del plan de inmunización en nuestro país se debe en gran medida al aporte del megacentro de vacunación del Hospital El Salvador. En sus modernas instalaciones, todos los días, alrededor de 10.000 salvadoreños reciben su dosis, en un proceso que califican como rápido y ordenado. Hasta el momento no se han reportado personas con síntomas secundarios graves. Todo ha marchado favorablemente. El Salvador es el único país de la región que cuenta con un centro médico especializado para la vacunación y la atención de los infectados por el COVID-19. Y presta atención, por favor, a esta importante información y es que en el autocentro de vacunación ubicado en La Gran Vía, el proceso de inmunización no para. De hecho, todos los días reciben la vacuna contra el COVID-19 alrededor de 1.000 personas que llegan en vehículo, ya sea por su primera o la segunda dosis. Muchas de estas personas son de la tercera edad a quienes se les facilita el traslado, obviamente, en el automotor, ya que no se tienen que bajar para que se les aplique este fármaco. La atención es en general para aquellos que agendan la cita y cumplen con la edad, ojo, de 35 años en adelante. Y mucha atención es que cada día acuden muchos salvadoreños al Hospital Nacional de la Mujer para recibir la respectiva dosis del fármaco anti-COVID-19 para tener una mayor protección y evitar contagios del virus. Los salvadoreños agradecen la gestión del actual gobierno al adquirir las dosis del fármaco. Recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los 166 puntos a escala nacional no significa dejar de implementar los protocolos sanitarios. Los salvadoreños que llegan al Hospital Nacional de la Mujer coinciden que es importante usar la mascarilla y alcohol gel en todo momento. El llamado es a que todos utilicemos la mascarilla, que todos nos protejamos y que nos pongamos la vacuna. Poder reforzar, pero en realidad lo que tiene que mantener uno es las medidas de bioseguridad para poder estar bien. No puede uno con esto decir que ya no le va a dar, ¿verdad? Cada día los salvadoreños que de manera previa han hecho su cita en el sitio www.vacunacioncovid19.gov.es son inmunizados contra el virus, esto mediante el Plan Nacional de Vacunación. Verdad agradecidos porque se ha dado la oportunidad de podernos poner la vacuna y gracias a Dios no hemos tenido bajas en la familia y eso ha sido parte del cuidado que se ha tenido como familia. Me siento contento de haberme la puesto porque sabiendo que es algo beneficioso para uno. La población puede acudir a los 162 puntos ubicados en hospitales y unidades de salud, sumado a estos los tres autocentros que trabajan bajo la modalidad autoservicio y el megacentro del Hospital El Salvador. Se les invita a que lo hagan, ¿verdad? Realmente para que nos ayude y nos beneficie a largo plazo. La vacuna es universal y gratuita. El país cuenta cada vez más con las dosis necesarias para inmunizar a la población a través de la estrategia liderada por el presidente Nayib Bukele. Edgar García, Noticiero El Salvador. Gracias Edgar. Y en Santa Tecla continúa la vacunación. Por ejemplo, en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar son vacunados contra el COVID-19 un promedio de 600 salvadoreños a diario. Pacientes COVID-19, pero uno en la consulta ve de todo y más de alguno nos ha avisado uno, dos, tres días después de que salió positivo. ¿Ustedes consideran importante ponerse esa vacuna? Definitivamente. Marcel es médico del sector privado y llegó hasta la Unidad Comunitaria de Salud Familiar en Santa Tecla a colocarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero no llegó solo, llegó muy bien acompañado por su esposa, quien también pertenece al gremio médico. La verdad es que en El Salvador ha sido uno de los países con un buen manejo. Tenemos la vacuna, tenemos orden, tenemos… pues la verdad es que los medicamentos han estado a la mano para poder ayudar a la población. Y como buenos médicos, no desaprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a mantener las medidas de bioseguridad y a colocarse este fármaco para proteger nuestras vidas. Es importante que desde los primeros síntomas no digamos que tenemos catarro, sino decir, miren, hay que hacerse las pruebas necesarias para descartar un COVID, porque entre… en el COVID, entre más días pasen de los primeros síntomas, las complicaciones pueden ser más severas. La realidad es que lo único comprobado que puede hacer es que nos dé más suave, porque no es que probablemente no nos vaya a dar, porque no es esa la idea, sino que nos dé más suave es la vacuna. Yo creo que definitivamente tenemos que tener responsabilidad con nosotros y con las personas de alrededor. Además de la vacuna de AstraZeneca, al personal de primera línea, también es colocado el fármaco CoronaVac para todos los mayores de 35 años. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y El Salvador se mantiene desde el principio como el país que mejor ha manejado la pandemia del COVID-19. Y es la nación que cuenta con la mayor disponibilidad de vacunas a nivel de la región, gracias a toda la gestión visionaria desarrollada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. El plan de vacunación contra COVID-19 que inició el 17 de febrero pasado con la llegada del primer lote del fármaco ha permitido que El Salvador continúe en lo más alto de las gráficas y estadísticas mundiales. Así lo demuestran los datos del website Our World in Data slash COVID Vaccinations. De acuerdo con este documento, se confirma que El Salvador supera con creces no solo a naciones centroamericanas como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice, sino a países con grandes ingresos económicos como Panamá, México y Colombia. Este gráfico muestra otro elemento importante. El Salvador se mantenía como el mejor en el manejo de la pandemia, pero desde que el presidente Nayib Bukele oficializó el lanzamiento del megacentro de vacunación en abril pasado, el crecimiento como país fue exponencial al alcanzar los más altos números en cuanto a la vacunación para buscar la denominada inmunidad de rebaño. El Salvador tiene aseguradas más de 9 millones de dosis y con su cadena de frío puede llegar a almacenar hasta 16 millones en total. De ahí que con la disponibilidad de vacunas, el gobierno aceleró el mecanismo para poder inmunizar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. El ministro de Salud, Francisco Alaví, afirmó que se han puesto la meta de vacunar al 100% de la población objetivo este año. El gobierno realizó con meses de antelación las gestiones para adquirir la vacuna a través de dos vías. La compra directa a las farmacéuticas y por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. A esta fecha ya se logró afianzar el 100% de las dosis. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. No pierda detalle de esta nota. Le cuento que en el Hospital El Salvador se han recuperado más de 6.000 salvadoreños gracias a los esfuerzos de ese personal de salud que está en ese hospital. Hay que recordar que ya tiene un año de funcionamiento. Capturando el momento preciso, así encontramos a Nelson. Muy feliz grabando el momento en que su padre recibía el alta del Hospital El Salvador. En primer lugar, hemos estado dándole gracias a Dios y pidiéndole de corazón, ¿verdad? De que sea Dios quien haya hecho un milagro y Él lo hizo. Así es de que a Él sea la honra y la gloria para siempre. Como Nelson, los hermanos Santos también llegaron al encuentro de su madre, quien se recuperó de la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Dijeron sentirse satisfechos porque en todo momento les mantuvieron informados sobre la recuperación de su familia. Completamente feliz, emocionado porque ya a mi madrecita ya la vamos a tener en casa, tanto que la hemos extrañado pues. Y la verdad, desesperados porque no sabíamos si iba a salir con bien, cuánto tiempo iba a estar acá. Bueno, en el tiempo que tiene estar mi mamá acá, ninguna vez, ni un día han dejado de llamar para decir cómo está, cómo sigue. Y pues gracias a Dios ya para la casa. Los pacientes agradecen el servicio completo que este hospital les ofrece, ya que todos aquellos que no cuentan con medio de transporte para llegar hasta sus hogares, el hospital pone a disposición las ambulancias para que puedan reunirse con sus familiares. Es buenísimo porque realmente pues no tenía idea que me iban a llevar pensando nomás cómo iba a ser. Pero gracias a Dios pues todo bien. Fueron más de 20 altas médicas que se realizaron en el Hospital El Salvador, que se suman a los 6.000 pacientes que han salido recuperados del COVID-19. El centro asistencial brinda servicios de calidad en instalaciones modernas, que lo convierten en el hospital más grande de la región. Ana Yancy Abrego ¡Gracias! ¡Gracias!